Hola, bienvenida a este nuevo video donde te contaré todo lo que necesitas saber acerca de la fantástica tabla lumbar 003 de fajas M&D. Antes de comenzar, ¿conoces todos los beneficios de una tabla lumbar? Este accesorio de fajas M&D es tu mejor opción si necesitas mayor soporte en tu espalda tras un procedimiento estético como una cirugía, una liposucción o gluteoplastia. Esta tabla lumbar es clave para el proceso de desinflamación ya que evita la retención de líquido en la zona baja de tu espalda. Como puedes observar, es un excelente complemento de tu faja colombiana. Su diseño y tamaño se adapta a la silueta y brinda mayor comodidad durante el proceso de recuperación. Esta tabla lumbar en espuma es suave y flexible pero firme a la vez, sin costuras que dejen marcas en la piel. Está elaborada con espuma de poliuretano y recubierta con tejido antibacterial de secado rápido que evita infecciones en la piel. Al comenzar a utilizarla, pueden necesitar un poco de ayuda, pero te aseguro que te convertirás en toda una experta en corto tiempo. Podrás encontrarla en medida única y en color negro. Recuerda que es indispensable que este producto se use acompañado de tu faja colombiana M&D. Gracias por vernos. En caso de que tengas alguna duda o comentario, puedes dejarla en nuestra sección de preguntas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y desliza para ver la descripción de este producto y dónde puedes comprarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!